Esta es la que va, esta es la que va, así me dijo mamá y papá Esta es la que va, esta es la que va, así me dijo mamá y papá Esta es la que va, esta es la que va, esta es la que va, así me dijo mamá y papá Esta es la que va, esta es la que va, así me dijo mamá y papá Esta es la que va, esta es la que va, así me dijo mamá y papá Esta es la que va, esta es la que va, así me dijo mamá y papá Decían Decían No, 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 no No, 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 no No, 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 no Esta es la que va, esta es la que va, así me dijo mamá y papá Esta es la que va, esta es la que va, así me dijo mamá y papá Chico de verdad, obedientes, porque mamá en casa está llamando Nos está esperando Esta es la que va, esta es la que va La que va, esta es la que va, esta es la que va La que va, esta es la que va, esta es la que va